Buscaba a buenos reclutas, pero tendré que conformarme con ustedes. ¡Yo no sigo a nadie! ¿Qué fue eso? ¡Destruyan a los traidores! ¡Suerte y sal! ¡No! ¡No! ¡Buchería! ¡Derrime eso! ¡Soye mejor! ¡No! 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 ¡Ríndenme, buscados! ¡No! ¡No! Únanse a mí o mueran. ¿Qué te hace tan especial? ¿Escucharon ese ruido? ¡Suscríbete al canal! ¡Escapó! ¡Solo te poníamos a prueba! ¡Te seguiremos! ¡Obedéceme! ¡El talco tenía tanto miedo que salió corriendo! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Obedecerá! ¡Norzón dijo que había cargo!